Muy buenos días a todos, agradecer la invitación de CONACO a esta participación, estamos muy contentos de poder participar en este evento. Les voy a hablar un poquito acerca de los alimentadores automáticos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de manejo de la granja, de los técnicos, de los biólogos, de los que estamos en el día a día, en el campo de batalla, un poquito de los problemas que enfrentamos, de las virtudes que tiene y también de los defectos que podemos ver. Nosotros, en Negocio Agrícola San Enrique, que es de la empresa en la que venimos, pues trabajamos con diferentes tipos de alimentadores automáticos, distribuidos a lo largo de diferentes unidades de producción, unas ubicadas en la costa de Hermosillo, Tastiota, otras en el Parque San Nicolás y unas en el estado de Nayarit. Para poder determinar con qué equipos trabajar, cómo trabajar, si metemos la alimentación automática, si no la metemos, tenemos que tomar en cuenta diferentes aspectos principalmente. Es muy común escuchar compañeros de profesión, de actividad, que de repente a la hora, en la charla entre amigos, nos comentan, oye, a mí no me funciona. Fíjate que yo escucho que fulanito saca tantos kilos por hectárea y yo no puedo. Fíjate que el factor de conversión a mí me dicen que da tanto, pero a mí no me da. Eso es algo sumamente común. Y por lo general, queremos ponernos el mismo saco todos, sin contar que unos somos un poquito más robustos y otros un poquito más delgados. La realidad es que el traje tiene que ser a la medida de cada quien, para poder empezar y tener una experiencia satisfactoria. Entonces, es muy importante la selección del alimentador automático. Y no me refiero a la marca. La marca, cada quien decidirá qué marca es la que mejor se le acomoda económicamente, qué marca le corresponde, se le facilita trabajar con ella. Me refiero al tipo de alimentador automático que vamos a utilizar. Actualmente existen muchas opciones. Existen de timer, de radiofrecuencia, acústicos, una gran variedad para poder seleccionar cuál es el que mejor se nos acomoda a nosotros en nuestra unidad de producción. De repente queremos comprar el Mercedes de los alimentadores automáticos y queremos tener la mejor de las tecnologías y resulta que en nuestra granja no tenemos ni siquiera internet. Entonces, de ahí ya partimos mal. Tenemos que ver las particularidades que cada una de nuestras unidades de producción tiene y adecuar el uso del alimentador automático a nuestras unidades de producción. Por eso se vuelve tan importante la selección del alimentador automático. Una vez que nosotros determinamos qué alimentador es el que a nosotros nos sirve, oye, a mí me sirve el acústico porque yo tengo toda la infraestructura para hacerlo, a mí me sirve el de radiofrecuencia porque tengo buena conexión a internet, porque tengo buen acceso a la información vía internet, o a mí me sirve el de timer porque mis instalaciones en cuanto a la tecnología o al uso de datos es deficiente. Una vez que yo ya seleccioné el alimentador que a mí me corresponde, pues me vuelvo en otro problema que es cuántos alimentadores tengo que usar. Y ahí existe también una serie de información muy vasta. Existen muchos estudios científicos, muchos análisis de datos de México y de muchos otros países, en el cual te dicen, bueno, tú debes de tener alimentadores en base a los animalitos que estás sembrando. Pero también hay una serie de consideraciones alrededor de todo eso. De repente a mí me dicen, oye, fíjate que un alimentador automático, 150 mil a 170 mil animales, perfecto. Pero resulta que yo voy a mi granja y mis condiciones, mis niveles de oxígeno, mi calidad de agua, mi profundidad en los estanques, pues no es la mejor. Y esos 150 mil, 170 mil animales que me dicen por alimentador, de repente no me dan el resultado que yo quisiera o que yo esperaría. O el que vinieron y me prometieron a la hora que me dieron la plática. Entonces, son consideraciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder determinar, pues cuántos alimentadores puedo meter. Nosotros empezamos con una cantidad y dijimos, vamos a hacer la prueba en base a lo que nos están recomendando. Después fuimos subiendo poco a poco la proporción de alimentadores por hectárea hasta llegar a un punto en el que nos sentíamos cómodos, con un buen ritmo de crecimiento y con una buena producción, con un buen rendimiento por hectárea. Y venían muchas personas a decirnos, oye, es que estás mal. Fíjate que tienes muy poquitos. Tú no deberías de tener un alimentador por, o .8 alimentadores por hectárea. Tú deberías de tener uno, 1.2. Demuéstramelo, porque la producción a mí me dice que aquí es el número correcto, que aquí se paga más rápido el alimentador, que aquí estoy creciendo bien y que el rendimiento está bien. Entonces, no podemos aseverar, porque hay, volvemos a lo mismo, hay mucha variedad de infraestructuras, mucha variedad de granjas, para poder, mucha calidad de agua diferente a lo largo de toda la República, para poder determinar, pues, cuántos alimentadores es lo que mejor se me acomoda. Hay una base, claro, pero cada quien tendría que hacer las pruebas correspondientes para ver en qué punto, de acuerdo a la densidad que yo manejo, de acuerdo a la infraestructura que yo tengo, de acuerdo a la calidad de agua que tengo, pues, es donde se ve el mejor resultado para mi unidad de producción. Y esto nosotros lo tenemos muy claro, porque, como les comentaba al inicio, pues, nos toca ver diferentes unidades de producción y cada uno tiene sus peculiaridades. Y de repente en una unidad vemos un desempeño y en otra vemos otro. Y de repente nos vamos a Nayarit y vemos otro. Entonces, es importante adecuarnos a las diferentes condiciones que tenemos ambientales, de calidad de agua y también de densidades que se manejan en cada una de las unidades de producción. Después, cuando ya tenemos definido el número de alimentadores que queremos instalar, pues, entramos a otro punto que es cómo los instalo. Y para esto también existen varias opciones. Y hay quienes dicen, fíjate que es mejor ubicarlos en las partes más profundas, lo más al medio posible del estanque. La recomendación, ponlo en flotadores, porque en flotadores vas a tener una mejor versatilidad. Si el camarón se mueve, tú también te puedes acomodar. Pero también hay peculiaridades que tenemos que tomar en cuenta, como lo son, por ejemplo, en el estado de Sonora, de repente hay unos días que hace mucho viento. Entonces, yo tengo que jugar con los vientos predominantes. Tengo que jugar también con la logística, de decir, bueno, una cosa es tener un estanque con alimentación automática, dos, tres, cuatro, cinco, y otra cosa es tener trescientos y estar moviendo todo ese equipo día a día para poderlo rellenar, para poderlo revisar, para poderlo calibrar. Entonces, hay opciones diferentes para poderlo hacer. En el caso de nosotros, los tenemos fijos en muelles a favor del viento predominante, todos por una orilla y es la manera en la que hemos encontrado el punto óptimo para nosotros en el punto de producción. Eso no quiere decir que alguien más puede decir a mí me conviene tenerlo en flotadores porque aquí no hace viento. Ah, ok. Fíjate que yo tengo pocos estanques y se me facilita más moverlos. De acuerdo. Al final de cuentas, es cómo maximizo el resultado del aparato que yo ya decidí meter a mi unidad de producción. Una vez que los ubicamos, tenemos que entrar al punto de qué alimento utilizo. Y ahí tampoco me refiero a qué marca utilizo. Me refiero a qué tipo de alimento voy a utilizar en cada una de las etapas para poderle sacar el provecho al aparatito que tengo ahí. En el caso de nosotros, iniciamos a los 1.5 gramos, que es cuando nosotros por protocolo empezamos a hacer el traslape con el alimento 1.2 milímetros. Y ahí utilizamos el alimentador automático automático en un inicio. ¿Por qué no antes? Bueno, porque el alimento anterior a ese, ya sea un migaja o un 0.8, el halo de apertura de ese alimento en un alimentador automático es muy pequeño, es muy reducido. Y los animales, en esa etapa tan pequeña, pues, necesitan tener más a la mano el alimento disponible. si nosotros lo limitamos a una sola área y en un área tan reducido, pues, nos va a afectar seguramente en el tema de la sobrevivencia, principalmente, que es donde empezamos a definirla en esas etapas. Cuando nosotros empezamos con el 1.2, pues, ya hablamos de una apertura de un halo alrededor de 8 a 9 metros, dependiendo del tipo de alimentador y también el tipo de alimento que estemos utilizando, ya que varían las densidades y de ahí brincamos al 1.8 o 2 milímetros o en la presentación de alimento que ustedes deseen utilizar, que ya abres desde 12 a 15 hasta 20 metros y ahí aprovechamos al 100% lo que es la apertura del alo de alimentación que nos brinda el alimentador automático. Eso es sumamente importante. ¿Dónde tenemos que empezar a alimentar? Hay gente que tarda más, hay gente que tarda menos, pero como el camaroncito pues es un animalito de hábitos, es importante que se vayan haciendo el hábito de la zona de alimentación, de las frecuencias de alimentación, del sonido que el alimento emite una vez al caer en el agua y se vaya imponiendo. Es uno de los mitos que también tenemos nosotros como biólogos y lo tuvimos también con los bloggers. Yo recuerdo cuando empezamos cuando alimentábamos alboleo con pangas y entró la tecnología del blogger todos decíamos no, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo le vas a tirar todo el alimento por una orillita? Pues si el camarón se distribuye, hay que distribuirlo para que el camarón lo consuma y se mueva menos a la hora de comerlo y tenga una mejor conversión alimenticia y había una cierta resistencia y se empezaron a probar los bloggers y resulta que empezaron a tener mejores desempeños con un menor costo de operación. Si ahorita una persona maneja un blogger y le dices oye, te vas a regresar al boleo, pues lo más seguro es que te pegue de gritos, no va a querer, ¿verdad? Lo mismo pasa con el alimentador automático. Cuando empezamos con alimentación automática dicen, no, ¿cómo en un área tan reducida vas a hacer que el camarón se acerque a comer? Tienes que distribuirlo por todo lo largo del estanque para que los camarones no se asinen y tengan libertad de comer y era uno de los mitos que existían muy fuertes con la alimentación automática. Actualmente sabemos que el camarón se acerca, come y que se puede tener un muy buen desempeño siempre y cuando tengas la proporción adecuada, la distribución adecuada y el tipo de alimento adecuado. Mejor que el blogger, sí, mejor que el voleo, sí, me debería de meter yo en esta tecnología, sí, sí te deberías de meter porque es lo que hay actualmente, es la mejor manera para realizar la principal actividad que se lleva a cabo dentro de nuestras granjas, que es la alimentación, el costo más fuerte, es la mejor herramienta que existe actualmente, que va a mejorar, probablemente porque estamos en una época como nunca ha habido mucha innovación, muchos cambios, mucha tecnología, pero actualmente pues es la mejor herramienta que tenemos, a mí no me da algo estás haciendo mal, yo no veo esa diferencia, a lo mejor necesitas ponerle un poquito más de atención al proceso y no dejarlo tirado en cuanto ves que no da las cosas como a ti te da, pero por simple lógica y fisiología del animal y biología del animal, pues entre más veces alimentemos, entre más fresco sea el alimento que el animal consume, pues el ritmo de crecimiento va a ser mejor, el alimento lo va a aprovechar mejor, la calidad de agua la vamos a mantener mejor y eso nos va a regalar otros resultados positivos como es una mejor estabilidad en oxígeno, una mayor capacidad de carga quizás si tenemos las condiciones adecuadas. Después viene una vez que ya tenemos todo esto seleccionado, establecer las diferentes curvas de alimentación y ahí también cada quien tiene que tener un traje a la medida. En las diferentes zonas o unidades que tenemos de producción, cada una tiene curvas de alimentación diferentes dependiendo la etapa en la que está cursando, porque habrá zonas que son más conflictivas en el tema de los oxígenos y a lo mejor no nos permiten alimentar las 24 horas, a lo mejor tendríamos que distribuir ese alimento en menos horas, a lo mejor si tenemos todas las condiciones y podemos aprovechar las 24 o 18 o 20 horas dentro del proceso y eso lo vamos a determinar dependiendo de las condiciones que cada una de las granjas tiene. Los horarios de alimentación dependiendo de la etapa en la que va cursando el animal pues sus hábitos van cambiando de consumo y van buscando en ciertas horas un mayor pico de consumo y en ciertas horas un menor pico de consumo. Tenemos que buscarlos y distribuirlos de la manera adecuada. El tema del método de ajuste del alimento ahorita el doctor nos platicaba que ya existen tecnologías que te permiten ajustar el alimento de manera automática sin necesidad de que haya una persona o un biólogo de por medio monitoreando y haciendo los ajustes correspondientes. Es una tecnología muy interesante y en un punto muy particular de ver las cosas con mucho futuro muy desarrollable todavía y muy mejorable todavía. Se vuelve muy crítico actualmente el tema del ajuste del alimento. Muchas personas cuando platicamos compañeros amigos dentro de la misma granja las personas técnicos y jefes de diferentes áreas oye porque a mi el factor de conversión se me sube poquito no me da igual que aquel bueno pues porque el monitoreo sigue siendo la parte medular de este proceso el determinar de manera correcta tu sobrevivencia y tu densidad dentro de los estanques y el hacer los ajustes a la hora precisa y en el tiempo precisa para que el alimento no se desperdicie y para que el alimento se aproveche cuando se debe aprovechar. eso sigue siendo una parte muy importante el alimentador nos ayuda a dosificarlo de manera correcta el ajuste sigue dependiendo de nosotros aun en los sistemas automatizados como lo son los hidrófonos establecer los límites adecuados las frecuencias adecuadas y los topes adecuados sigue siendo determinante para que este tenga una buena función los que tuvieron oportunidad de experimentarlo se pudieron dar cuenta que esos acústicos de repente en verano funcionan de una forma en invierno funcionan de otra forma dependiendo de la temperatura tienden a ser más o menos eficientes y es por eso que digo que todavía le toca mucho camino por avanzar a ese tipo de tecnologías que es muy buena y que seguramente será el futuro próximo que miraremos en la mayoría de las granjas pero es una tecnología que yo comparo con los aviones el volar en 1970 era carísimo no cualquiera lo podía hacer y a lo mejor el riesgo el porcentaje de riesgo de tener un accidente era mayor actualmente volar es sumamente económico y cualquiera puede acceder a ello y el porcentaje de riesgo ha bajado también considerablemente eso seguramente lo vamos a ver también con el tema de los acústicos es una tecnología actualmente buena pero con un costo relativamente elevado que seguramente va a tender a irse ajustando conforme esto vaya avanzando visto desde un punto de vista de productor y por último una parte sumamente crítica es el tema de los mantenimientos en los alimentadores automáticos tendemos a cometer el error de decir pues ahí está ya lo compré ya lo puse ya le eche alimento y que trabaje y ese es el principal error que tendremos a cometer nosotros como operadores de este tipo de tecnologías porque es cierto es un aparato automático pero no dejan de ser fierros lo que tenemos en los estanques y como cualquier fierro necesita su mantenimiento necesita su atención necesita su supervisión necesita sus servicios a tiempo y necesita su revisión diaria y también necesitamos llevar una correcta un registro de información de lo que está sucediendo con cada uno de nuestros equipos porque eso nos va a ayudar a tomar una mejor decisión a futuro ¿qué es lo que más me falla? ¿cuál es el error más recurrente que tenemos? ¿qué es lo que pasa con cada alimentador en el día a día? ¿cuál es la parte que más lata nos da? ¿cuál es la parte que no nos da lata del alimentador? y vamos a identificar a dónde nos tenemos que enfocar para que el alimentador cumpla con la función que tiene que cumplir que es trabajar el grado y el porcentaje de éxito de un cultivo o de un de una unidad de negocio de una granja con alimentación automática es ¿qué porcentaje del tiempo trabaja ese alimentador? tú lo puedes tener lleno de alimentadores pero si trabajas el 50% del tiempo pues estás perdiendo un 50% de eficiencia también decir van a trabajar al 100% todo el tiempo pues es una mentira porque hablamos de que también tiene su porcentaje de falla y los tiempos de respuesta se vuelven críticos los el el tener refacciones a tiempo se vuelven críticas el poder atenderlos a tiempo se vuelve crítico el tener personal calificado que entienda de qué trata el servicio la atención qué es lo que tiene que supervisar en el día a día cómo llenarlos cómo revisarlos se vuelve crítico si nosotros tomamos en consideración estos puntos creo que el porcentaje de éxito en nuestras granjas de producción pues tiende a aumentar claro que va envuelto de todo lo demás esta es una parte fundamental del proceso pero que abarca una de las actividades de todas las que se realizan dentro de las granjas si nosotros acompañamos esta tecnología con un buen procedimiento con un buen protocolo y con un buen manejo y con una buena práctica de producción pues seguramente la satisfacción será mayor y el resultado será mucho mejor que si nosotros solamente dejamos el aparatito y esperamos que este haga la chamba completa por el solo eso es lo que queríamos platicar desde el punto de vista técnico y de nuestra experiencia como usuarios de este tipo de tecnología muchas gracias por su atención aplausos aplausos aplausos